A más de 2,1 millones de damnificados y al menos 137 muertos, subieron las cifras por las fuertes lluvias que azotan al sur de Brasil, así lo indicó el más reciente reporte de la Defensa Civil. Por su parte, mientras el número de desplazados aumentó a más de 600 mil, la cifra que bajó fue la de los desaparecidos, que cayó de 141 a 125, tras verificaciones de datos. Cabe señalar que las lluvias, las cuales habían bajado un poco desde hace un par de días, regresaron este sábado a la región. En Vento Goncalves, al norte del río Grande del Sur, y donde la población es en gran parte campesina, la situación sigue siendo crítica. La Ayrton Pavareta relata cómo su casa quedó casi destruida. Empezó a llover y los cerros cercanos a la casa donde vivo se derrumbaron. Tenía un viñedo y se cayó todo. El lodo tocó la pared de la casa. No cayó, pero tocó. Y mis vecinos también sufrieron deslizamientos de tierra. Y estamos encerrados. Ya no podemos llegar allí, solo en moto, a pie o en quad. Expertos señalan que la situación en todo el estado podría empeorar en las próximas horas, ya que además de las fuertes lluvias, se esperan fuertes vientos y bajas temperaturas que se extenderían por varios días.